Ímpetu Educador, CEI San Miguel. El Colegio Nacional San Miguel, conocido también como el Colegio del Matadero, empezó su andadura en el curso escolar 1969-1970. Los primeros alumnos que poblaron el centro procedían del Pósito, antiguo colegio de la Corredera. Niños y niñas de Boliches, Corredera, Calle Alta, Camino de las Nives, Paseo, Avenida Miguel Mancheño hasta el Retiro, Barriada San José y Antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Completaba el alumnado los procedentes del transporte escolar, alumnos de la Junta de los Ríos. También funcionaba un transporte no oficial, un grupo de niños tejadramil que eran transportados en furgonetas por Arenilla, propietario de la venta del mismo nombre, que hacía esta labor de manera desinteresada. La ruta más numerosa era la de Santiscal. Había otra que llegaba hasta la venta de la alegría, llamada Bellavista San Rafael, que se completó con alumnos de la pequeña Holanda, cooperativa agrícola formada por emigrantes españoles en esa nación. Los autobuses tenían monitores y monitoras, que más tarde se convirtieron en secretarios y secretarias de los centros, como Isabel Guerrero. El colegio empezó a funcionar con 18 unidades. El ala de la derecha para alumnas, el de la izquierda para alumnos. Hasta que llegaron a ser clases mixtas, con una ratio de 40 alumnos por clase, lo que suponía cerca de 800 alumnos con dos turnos de comedor. El centro se masificó de tal forma que hubo que habilitar para clases la biblioteca, el laboratorio y el comedor pequeño, y construir un edificio anexo que desde un principio llamamos San Miguelito. El primer profesorado llegó, como es natural, desplazado del pósito, siendo don Carlos Burguillo, primer director, acompañado de doña Petra, encargada del comedor. Le seguían don Diego, don Tomás, Juan Moreno, las dos anitas, María Luisa Vázquez, David Blázquez, Francisco Noriega, Paco Bernal, Pepe Salas, y un grupo de profesores de otras provincias, Bernabé, Ponce, Felipe, Encarnita, Maricarmen Herrero, Maricarmen Hernández, Araceli, Luis Botejarra, sin ninguna duda, un gran equipo de profesionales. 40 años de un colegio dan para escribir un libro de varios tomos con historias, anécdotas, acontecimientos, buenos y malos, entre los que destaca la construcción de San Miguelito, que hizo que la ratio bajara con la consiguiente mejora para el profesorado y el alumnado. Como, comedor escolar con servicio complementario de transporte, la construcción de escaleras, comunicando el centro con el paseo de boliches y el paseo de Andalucía. Además, es importante destacar que fue el primero en disponer de ordenadores adquiridos por la Asociación de Padres con la ayuda de los presupuestos del centro, impartiéndose clases de informática de forma desinteresada por don Domingo Barea y don Jesús Pedro Barroso. Las actividades extraescolares y deportivas, destacando Belénes Vivientes, el Día de la Paz, los carnavales, el Día de Andalucía, el Día del Libro, teatros y fiestas de fin de curso dirigidas por don Antonio Montaña y don Luis Miguel Pérez y su equipo de profesores, y las pistas deportivas y amplias zonas de recreo. Durante esos 40 años, los padres y madres de los alumnos han tenido un comportamiento ejemplar, colaborando y ayudando en todo lo que supone la educación de sus hijos. La Asociación de Padres ha existido siempre y ha trabajado codo con codo con el equipo directivo y profesorado, algo que hay que agradecer a sus presidentes, Antonio Porvareda, Juan Márquez, Fernando García Murga, Patricia Bernal y actualmente, Antonio Moreno y a sus compañeros de junta. Después de 40 años, podemos decir que el Colegio San Miguel es un centro bastante consolidado con numerosos proyectos educativos en marcha, tales como Proyecto Lector, Proyecto de Innovación Infantil, Proyecto TIC, Proyecto Escuela Espacio de Paz y cuenta con un colectivo de profesores que, día a día, realizan su labor docente con mucha ilusión y esfuerzo. Proyecto de Innovación Infantil